Hola, hola, pues vine aquí a la 99, a la Dollar Tree, porque Brianita quiere regalarle algo a su amiguita porque cumplió años este día, pero ella se lo va a llevar el regalito para mañana, pero vamos a ver que encontré. Mira cachetito de bombón, vamos a agarrarle un regalito a la amiga de Brianna, vamos a regalarle estos, mira muñequitos, que bonito de llaverito, wow, que bonito, miren, que bonito. Se me cayó, pero pues ya quiero agarrar, estas tres le voy a llevar, miren, y le voy a agarrar otras cositas más, ay que bonito, música, wow, cachetito de bombón anda bien contento allá con ese piano. ¿Qué más le vamos a agarrar? Yo miré esto, que bonito está también para ella, miren, también le voy a agarrar este paquetito, miren, de pulseras, yo sé que le va a encantar. Acá hay más, no había visto cachetito de bombón, mira, wow, que bonitos muñequitos, que bonitos. Pero me gustaron los otros, que agarre esta, miren, casi son iguales, miren, sí son iguales. Yo sé que también les va a encantar estos, miren, estas muñequitas de las princes. Vamos a agarrarle unos, a ver cuál hay. Pues aquí están las bolsitas, voy a ver a ver cuál bolsita le voy a escoger a la niña. Vamos a ver, algo que sea de cumpleaños. Miren, miren qué bonitas bolsitas, no sé si esta o también esta, miren qué bonita. Pues apenas me dijo que ayer que era su cumpleaños de la niña, así que me dijo que quería llevarle un regalito a la niña. Y pues yo aquí ando escogiéndole su regalito a su amiguita de la escuela. Me voy a llevar esta bolsita. Vamos cachetito. Pues ando mirando aquí también, pero miren, me encontré también, estos vasitos se ven muy bonitos para ella. Que le regale un vasito. ¿Eh? Miren qué bonitos colores. Yo pienso que este rojito para ella. Cachetito, ¿qué está haciendo? No se puede volar, mira. ¿No se puede volar? Mira. ¡Wow! Cachetito, ¿sabes qué me faltaba? El papel para ponerle a los regalitos. Este de acá, este papelito me faltaba. Vamos a ver uno de Happy Birthday. Happy Birthday. Este, miren. Hola, hola. Aquí con el buen Michoacán, el cachetito de bombón y la clarita. La clarita, pues sí. Pues la clarita va a poner un regalito en la bolsita, miren. Aquí está la bolsita, miren. Voy a poner un regalito, ¿para quién? Para mi amiguita. Yo voy a abrir la bolsa y ustedes pueden ir mostrando los regalitos. Vamos a poner así aquí en la bolsita. Voy poniendo el otro. ¿Cómo lo estás? A ver, está la... Borrando, miren. Aquí vamos a poner el otro. Ay, cachetito, tú pasas el oseo, cachetito. Sí, quiero. Aquí está lo que va a poner. A ver, venidita, espérame. Miren. Un dulce. A poner aquí, miren. Estos los vamos a meter así porque estos no caben en papel. Ok. Este lo vamos a poner encima. Y estos lo vamos a poner allí para... Y este lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner los dos. Vamos a poner los... Bueno, pues sí, aquí quedó. Miren. En el nombre no queda. Sí, vamos a ponerle nada más el nombre. A ver, venidita, trae para poner... Oh, quítate el color. Bueno, aquí hay uno, mira. Es con los que la corita... Es con los que la corita pone allí el nombre para los lonches. Así quedó. Si les gustó este video, pongan los corazoncitos y síganos en el próximo video. Hasta el próximo video. Sí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!